Muy buen día con todos. En esta ocasión quiero iniciar una nueva sección de videos tutoriales dedicados a la geotecnia computacional, para lo cual he preparado un ambiente especial para poder explicar algunos temas de manera más directa hacia ustedes. Para iniciar vamos a ver un enfoque global a todo este mundo nuevo de softwares que vamos a tratar en esta sección, viendo desde su clasificación por niveles de complejidad hasta sus tipos de aplicaciones en obras ingenieriles. Sin más, comencemos. Mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Hablar sobre la geotecnia computacional es hablar ya del último nivel sobre las clasificaciones del macizo rocoso para la ingeniería. Postulado por Gavilanes en su libro de tunelería nos menciona aquí tres niveles. El primero, el básico, el geológico, nos hace una descripción netamente geológica, valga la redundancia, del macizo rocoso. ¿Qué tipo es? Arenisca o caliza, puede ser un macizo resistente o una lutita, limolita, un macizo débil. En el segundo nivel ya tenemos la clasificación geomecánica, en donde ya damos un número. Normalmente, desde base cero hasta base cien, qué tan resistente, qué tan bueno es este macizo rocoso. Estas clasificaciones geomecánicas se han diversificado desde su creación, desde las más básicas, como la de Terzaghi, que podríamos llamar así, de inicios del siglo XX, siguiendo por la clasificación del RQD de DIR de años 60 y 70, hasta ya el más difundido método de clasificación geomecánica de Viniasky en su última versión del 89, la más difundida. También hay otros tipos de clasificaciones, según los autores, el SMR de Romana para taludes, el SRC de González de Vallejo para tunelería, etcétera. Incluso otros autores lo consideran al GCI como una clasificación geomecánica, a pesar de que su autor, el Dr. Eberhug, menciona que no es una clasificación geomecánica en sí, sino que simplemente es un parámetro que necesita otros más para comprender así el macizo rocoso. Y ahora sí, el último nivel de clasificaciones geomecánicas ya es el método numérico o el método matemático, en donde ya utilizamos parámetros de entrada dentro de un software, el cual va a simular el comportamiento de este macizo rocoso frente a alguna obra ingenieril. Puede ser para tunelería, para taludes o cimentaciones y ya nos va a dar un resultado más exacto. Ya no está sujeta tanto a las perspicacias de un autor u otro en las clasificaciones geomecánicas, porque para todos va a salir el mismo resultado. Pero este modelamiento en sí necesita ya tres elementos básicos para que los resultados sean óptimos. El primero son buenos datos de entrada. Estos datos de entrada pueden ser obtenidos con análisis de laboratorio, que es lo esencial, o tablas geomecánicas en donde se puede obtener algunos datos para en estadios previos de una obra. El segundo elemento básico que necesitamos para este modelamiento numérico matemático es el software y para ello existe un sinnúmero de softwares, dependiendo de las metodologías más básicas hasta las más complejas. Y el otro elemento básico para este análisis es ya la interpretación. Dependiendo del conocimiento previo y la experiencia del profesional que está realizando este análisis, va a poder interpretar los resultados que nos muestra el programa. Ahora, los métodos numéricos o matemáticos se pueden agrupar dependiendo de su aplicación. Tenemos para cimentaciones, en donde los programas ven netamente el tema de cargas críticas, cargas últimas, que puede soportar una obra en tema de cimentaciones. Tenemos para aplicaciones para tunelería, en donde se puede ver si es que las obras de reforzamiento en una obra de tunelería, tanto en obras civiles como en minería, pueden soportar. Y donde me voy a centrar en esta serie de vídeos, que es en los software dedicados al análisis de estabilidad de taludes, en donde tengo un poco más de experiencia. Y ya, entonces, dentro de este mundo de los software dedicados a la estabilidad de taludes, vamos a ver diversos según su aplicación. Por ejemplo, algunos se centran simplemente en la dinámica de flujos o dinámica de caídos. Ver con softwares, con algoritmos, si es que un flujo o una caída de roca puede afectar hacia un área en especial. Por ejemplo, acá tenemos los programas Rockfall de la marca RockScience, Offload 3D, que se dedica a este tema de la dinámica de flujos. Y también hay otros métodos, por ejemplo, los métodos cinemáticos estereográficos, con el con el programa más conocido, el programa DIPS, en el cual podemos ver si es que una obra, tanto en tunelería, de acuerdo a la orientación del túnel o de acuerdo a la planificación de una obra vial, vamos a ver si es que se puede producir caída de las rocas en forma planar, en forma en cuña o en volcamiento. Ya entrando a programas un poco más complejos, vamos a ver el tema de los programas de equilibrio límite, los cuales ya dan un factor de seguridad. Como ya les mencioné, arriba de uno estable, menor de uno inestable. Vamos a ver de acuerdo a su aplicación. Por ejemplo, tenemos para roturas traslacionales, los programas más simples de acuerdo a su aplicación. Tenemos al Rockplane para roturas planares, el Switch para rotura en cuña o el Rocktople para rotura por volcamiento. Y ya para deslizamientos rotacionales, ya vamos a ver el famoso programa L-Sline, el cual es uno de los programas más difundidos en la actualidad y más completo para el tema de los estudios de análisis de estabilidad para este método de deslizamientos rotacionales. Y ya entrando a programas un poco más complejos en el análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo, hay los programas conocidos tensodeformacionales o esfuerzos de formación, métodos continuos, donde el macizo recoso se conforma como una masa inamovible y dividido en una grilla. Puede ser una grilla simple, por ejemplo, los métodos de diferencias finitas, el programa FLAC de la marca Itasca, por ejemplo, o se divide en una grilla más heterogénea, por ejemplo, elementos finitos de la marca de RockScience. Incluso tenemos otros programas, por ejemplo, GeoSlope, tenemos el programa Plaxis, etc. Y los métodos discontinuos, en donde el macizo rocoso ya se puede deformar permanentemente, aparte dividiendo, discretizando al macizo rocoso en pequeñas partes. Por ejemplo, si las partes son normalmente angulares, simplemente divididos por una grilla, puede ser el programa UDEC de la marca Itasca o también se pueden discretizar en pequeñas bolitas, por ejemplo, el programa PFC también de la marca Itasca. Hay otros métodos incluso más complejos, los métodos híbridos, en donde algunos programas simulan al macizo rocoso en una parte continuo, por ejemplo, hasta que se produzca la rotura, el material se comporta de forma continua y ya cuando se produce la rotura ya se discretiza, ya se vuelven elementos discontinuos. Por ejemplo, el programa más conocido de este tipo es el programa Rockfield, de Elfeld Rockfield, en donde se pueden modelar incluso deformaciones a gran escala, creaciones de pliegues, de escurrimientos, etc. Y finalmente hay otros métodos, un poco más ya de aplicaciones SIG, por ejemplo, los métodos de redes neuronales artificiales, en donde se calibra el programa de acuerdo a acontecimientos acaecidos recientemente. Puede ser un cartografiado de una zona en donde han ocurrido deslizamientos y de acuerdo a qué tipo de macizo rocoso, de qué tipo de cobertura vegetal, etc., en donde se han producido más estos deslizamientos. Y a partir de estos datos ya se predice cómo se podría generar nuevos deslizamientos y nuevas zonas. Como ven, el día de hoy la geotecnia computacional es una rama bien interesante, gracias en parte a los softwares y a las investigaciones constantes que se vienen realizando. Incluso ahora ya hay programas en 3D, por ejemplo, hace poco RockSign sacó su nueva aplicación de Slime en versión 3D y también el Phase 2, o sea, ahora el llamado RS2 en versión 3, el RS3. Incluso se puede ver con realidad aumentada cómo se están realizando estos deslizamientos. Estos programas pueden, a la hora de procesarlos, pueden demorarse de minutos a horas a días, pero los resultados, los resultados ya son un nuevo nivel de apreciación de la geotecnia. Y para iniciar en el siguiente video ya vamos a ver un programa básico para todos estos programas que les estoy mencionando, que es el programa RockData. En este programa vamos a calcular algunos factores que vamos a necesitar como datos de entrada para los demás softwares. En suelos no hay problema, por ejemplo, si es que se realiza un análisis de corte directo, automáticamente se obtiene el peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción. El caso de Roca sí es un poco más complicado porque no podemos llevar a todo el macizo rocoso al laboratorio. Tenemos que encontrar una manera de calcular los parámetros de todo el macizo rocoso a partir de análisis que podemos realizar. Ahí vamos a ver el famoso criterio de Huckie Brown. Vamos a explayarnos en este tema en el siguiente video. Y, por ejemplo, también si es que el macizo rocoso ya es bien competente, vamos a ver que ya nace otro criterio donde ya no vamos a ver todo el macizo en sí, sino simplemente las discontinuidades. Macizos controlados por discontinuidades con el criterio de Barton Bandys. Eso sería todo por esta breve introducción al tema de la geotecnia computacional. Espero que se suscriban si aún no lo están, porque se venden muchos más videos tutoriales. Como ya vimos, hay un sinnúmero de softwares. Esperamos abarcar a la mayoría de ellos o algunos de ellos a los más principales. Nos vemos en otro video y como ya saben, compártanlo con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta luego.